¿Se acuerdan cuando estábamos en las claves virtuales y nos poníamos a cantar y poníamos música? ¿Cuando todos nos poníamos a cantar? Sí, esta cuando cantábamos esta que era Guau, no me sabía esas actitudes innatas de nosotros. Es que todos tenemos un artista adentro. Sí, es que David nos motivaba en clase cantando. Yo siempre supe que el cantar era lo mío. Oh, ¿de qué me estaba riendo? Chicos, ¿no les parece un poco triste que Burgos no haya podido venir a este campamento? Sí, qué mal. Juan D, pásame las estacas que te toca traerlas, ya que Burgos no vino. ¿Cuáles estacas? A mí no me tocaba traer eso. ¿No era Leonardo que las iba a traer? No, señor. A mí no me meten eso. El que las tenía que traer era David. Oigan, a mi tío. Yo no tenía que traer las estacas. Habíamos quedado que ya las traía, ¿no es cierto, Jess? ¿O sea que no tenemos estacas? No te lo puedo creer. Esperen, ya creo saber qué hacer. Ojalá con algo que nos ayude, ¿por qué? Sí, ojalá. Chicos, miren lo que encontré. Sí, creo que eso funcionará. Obvio, obvio sí va a funcionar. Obviamente sí va a funcionar, muchachos. La tropa religiosa se construye.